... Rescatista se trata de una brigada de rescate voluntaria de alta montaña, ¿no? Es decir, son muchachos lugareños, son tipos que obviamente son todos en general, estos tipos son todos escaladores que salen a rescatar a su propia gente. En la mayoría de las veces, ¿no? Porque la mayoría de las veces son los escaladores que se meten en lugares donde hay mucho riesgo y a veces se accidentan y, bueno, son ellos mismos que salen a rescatarse. Pero salen a rescatar a cualquiera. Se filmó enteramente en el Parque Nacional Los Glaciares, que está ahí en el sur de Santa Cruz, en el borde con Chile. Es una geografía hermosa, ¿no? Los actores que participamos, Gastón Ricó, que hace un médico importantísimo para la brigada, hace una participación muy destacada Damián Canducci, y después todo el resto, todo el resto del elenco y la gente es toda patagónica. Este proyecto surgió de la cabeza de Martín Subirá, que bueno, que se ve que nos propuso esta quijotada de ir a hacer esto allá, cosa que nunca se hizo, es inédito en la historia de la televisión argentina que un realizador se haya animado a hacer esto y gracias, bueno, al apoyo del Inca, se pudo hacer. Llegar allá fue una... para mí, yo quedé maravillado con el lugar y todo fue una aventura, la filmación. Todos teníamos que colaborar en esta filmación, había que irse tres, cuatro horas, llegar al glaciar, todos cargábamos los fierros, todo el mundo laburaba. Ahora estábamos un poquito a la buena de Dios en cuanto a la programación, ¿no? De repente se ponía a llover y bueno, hagamos las tomas de lluvia, viste, de repente hacía frío, había una tormenta de nieve, bueno, salgamos a hacer estas tomas, es decir, dependíamos muchísimo del clima, que es muy cambiante. En la Patagonia, sobre todo ahí en estos pueblos de frontera, donde de repente estás tapado por la nieve, es muy común quedarte con el auto, es muy común que se te corte el gas, que no tengas esto, que no tengas lo otro, y bueno, la gente es muy solidaria, siempre hay un gaucho que se te para y te ayuda, un cristiano que te va a dar una mano, porque sabés que mañana vas a estar vos en ese lugar. Así que esto está un poco en la naturaleza de la gente, y es lindo respirar y vivir esto, ¿no? Y por ahí es una cosa que se puede transmitir a todo el mundo. Aunque el argentino es muy solidario, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, con lo que pasó en La Plata se vio la solidaridad que tenemos, y bueno, son virtudes que siempre es bueno practicarlas. Si Dios quiere y la gente nos apoya, podemos seguir con la serie y hacer una segunda parte, porque nos quedaron muchísimas historias en el tintero. ¡Sis! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame!